Vitor, todo tuyo el público, que es más virtual que presencial, el frío hizo lo suyo. Bueno, bien. No sé si ahí me quedo frente a la pantalla, pero... Vamos a hablar entonces sobre las cochinichas. El tema de la charla sería cochinichas, que son esas cosas de mi planta, porque muchas veces los cochinichas no se parecen con insectos y la gente no sabe qué es. Y se confunde con alguna cascarita, alguna cosa de la propia planta, una enfermedad, alguna cosa así. Y bueno, son insectos, pero son insectos un tanto y un tanto raros y diferentes entre los otros, por eso se confunden esas cosas. Bueno, nosotros tenemos plantas por dos motivos. O por hobby, por plantas para tener plantas no recordamentales, o tenemos plantas para producción. Y en los dos casos no queremos que sean atacadas por insectos. Nosotros conocemos bien la mayoría de los insectos. Uno cuando mira sabe que es un insecto, normalmente. Y nuestras plantas son atacadas por una gran cantidad de bichos diferentes. Pero normalmente son reconocidos, como los áfidos, las hormigas, las orugas. Uno mira y reconoce que es un insecto. Pero las cochinichas muchas veces pasan como otras cosas no insectos. Y eso, cada uno de esos puntitos que ven ahí en la planta son en realidad insectos. Son hembras adultas de una familia de cochinichas que ya no tienen más patas, no tienen antenas, no se comportan como un insecto normal. Pero sí, es un insecto que está abajo de cada una de esas cascaritas ahí que ven en la hoja. Bueno, muy rápidamente, solo para decir dónde se encuentran las cochinichas dentro de todos los insectos. Las cochinichas hacen parte del orden emíptra, que es un orden formado por, más conocido por las fichares y por las chinchas. Lo que tienen los hemíptros de más interesantes sería el hecho que tienen el aparato bucal, o sea, la boca, modificada para alimentación de líquidos. O sea, suficionan líquidos. La savia o el contenido celular de las hojas. Normalmente un insecto tiene, sería como ese pico que ustedes ven ahí en la diapositiva. Normalmente un insecto tiene una mandíbula, dos mandíbulas y dos maxilas bien desarrochadas, que sirven para masticar. Pero las cochinichas y los otros hemíptros no. Tienen, en realidad, las mandíbulas y las maxilas modificadas en estiletes. Que serían como alfileres, que cuando están juntos forman dos canales, un canal alimenticio y un canal salivar, que sirven para enretar la saliva y para succionar el contenido líquido de las plantas. O sea, son un grupo muy especializado en la alimentación en plantas. Por eso nosotros los llamamos de insectos fitófagos. Se alimentan entonces de material vegetal, normalmente, con algunas raras excepciones. Bueno, muy rápidamente, solo para clasificar en Míptra ese orden. En Míptra están las chinches, las ficharas, y también un otro grupo más chiquit de insectos chicos, donde están los áfidos, las silas, las moscas blancas y las cochinichas. Bueno, acá mostrando entonces la gran diversidad de cochinichas que tenemos. Algunas son más chiquitas, como esta de acá, unas casas bien transparentes, otras tienen como ceras. En realidad, las cochinichas, como tienen ese hábito de vida céssil, nosotros decimos céssil cuando viven fijas a la planta, no se movimentan mucho. Por ese estilo de vida, desarrollaron mecanismos de defensa. Entonces, producen ceras que protegen el cuerpo blando de la cochinicha que se queda abajo. Entonces, algunas tienen ceras que son más algodonosas, algunas se parecen con harina, otras tienen unas ceras que son más resinosas, como una resina, y otras forman un escudo que protege el cuerpo de la hembra que se queda abajo. Acá, mostrando dónde están las cochinichas en la planta, pueden estar en las hojas, en los frutos, en las ramas, en las raíces. Y acá mostrando el macho, porque en realidad las cochinichas, las hembras son neoténicas, nosotros decimos que son neoténicas cuando no se transforman, después que nacen del huevo, nosotros llamamos de ninfas, y las hembras son como las ninfas que nunca se desarrollan, nunca se transforman en un insecto adulto. O sea, nunca van tener las alas, nunca van volar, siempre van tener ese aspecto de una cochinicha ninfa. Entonces, acá vemos la hembra adulta y el macho acá arriba. Todos estos chicos abajo son los machos que tienen el aparato bucal, o sea, la boca atrofiada, no se alimentan, viven pocos días, tres, dos a tres días, vuelan, encuentran la hembra por la feromona, el olor que la hembra emite, y ahí encuentran la hembra, copulan que la hembra y mueren. Bueno, acá solo por curiosidad, que nosotros decimos que la coxidología sería el estudio de las cochinichas, y eso viene de la palabra cocos, que sería un género de cochinichas, que fue usado por la primera vez por Linneus en 1758, y en realidad cocos del griego significa gran o baixa, y entonces viene de ahí, por esa similaridad con una semilla, quizá, con un gran. Y nosotros también decimos cochinichas para estos insectos dentro de cocoy, de o cocomorfa, de estos grupos, y cochinichas, existen cuatro teorías sobre la origen, la etimología de cochinichas, que puede ser una disminución, un diminutivo de cocos, o una alteración de concil, alcocicilla o coccinos, que son relacionados al color escarlate, eso porque una cochinicha es utilizada como colorante, o puede ser por la aplicación secundaria de cochinichas de humedad, o derivado de cochino, o cochón, cochón del francés, que significa chancho. O sea, y nosotros acá en Uruguay llamamos un grupo de cochinichas de chanchitos blancos. O sea, el nombre cochinichas está un poco asociado con el cerdo, quizá por la suciedad que hacen en la planta, que la planta se queda toda con miel de chancho, con esta sustancia azucarada pegachosa que viene acá. O sea, la palabra cochinicha viene de esta relación, probablemente, con esta asociación que hacen con el chancho. La cochinicha que se usa para producir colorante es esta, Dactylopius cocos, en el pasado se usaba mucho más para colorir tanto alimentos como tela, pero hoy ya no se usa tanto porque se sustituyó el colorante natural por un colorante artificial, que es mucho más barato. Y esta cochinicha en realidad produce un ácido carmínico, que es una sustancia que es utilizada por la cochinicha como una sustancia de defensa contra enemigos naturales, pero lo que se hace hoy es producir esta cochinicha en cactáceos, después se saca las cochinichas de las plantas, las cochinichas se deshidratan, y después se macera esta cochinicha y se usa para hacer yogurtes, bizcochos, 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 lo que sea. Todo lo que tenga este color de frutilla, en realidad es utilizado un colorante, y muchas veces se ha utilizado el colorante natural que viene de la cochinicha. Una otra utilización de cochinichas, por el nombre, sería la producción de un verniz que se llama laca, que es utilizado en la industria de muebles, que da ese bricho que se ve en esos muebles normalmente de color, y hoy también hay sustitutos sintéticos, pero aún se utiliza mucho este verniz laca. Una otra curiosidad sobre las cochinichas viene de un pasaje en la Biblia que habla que los plebeos salieron de Egipto y fueron para Israel, y en ese pasaje no tenían alimento, y en un momento, como si habla la Biblia, que Dios provió pan en la mañana, entonces tenían pan en la mañana, pero no podrían almacenar ese pan y llevar ese pan después, porque se fundía y se perdía el pan. En realidad, hoy se acredita que ese pan es en realidad una inscripción de una cochinicha que ocurre en algunos árboles de la región, que se solidifica en la noche por la baja temperatura, pero con el aumento de la temperatura en un día se funde, entonces por eso que, según la historia, no podrían almacenar y tendrían que comer en el momento. Bueno, acá solo hablando un poco sobre la clasificación de las cochinichas, ocurren 36 familias, acá están las principales, y, bueno, se ve que la distribución no es muy homogénea. Hay tres familias más numerosas, que serían la familia cócside, la familia diaspidide, con 2.700 especies, y la familia pseudocóxida. Algunas otras familias son representadas por una sola especie, como, por ejemplo, marchalinide, que tiene una sola especie que ocurre en árboles de Grécia y Turquía. En total, existen aproximadamente 8.000 especies. A cada especie, las familias que están en Uruguay, y se ve que las tres familias que están presentes, las más numerosas en todo el mundo, también son las más numerosas en Uruguay. Cócside, con 18 familias, 18 especies, que son llamadas de cochinichas blandas. Deaspidide, con 20 especies, que son llamadas de cochinichas con escudo. Y seudococside, con 31 especies, que son los chocitos blancos. Y aquellas especies que son nativas, que fueron descritas acá en Uruguay. Bueno, la primera familia, entonces, ahora voy a hablar un poco sobre las principales familias, y las especies que son más comunes acá en Uruguay, principalmente en plantas ornamentales, porque hay un otro mundo, que serían las plagas agrícolas, que son espécies normalmente exóticas, pero voy a enfocar más en las ornamentales. La primera familia, entonces, sería deaspidide, que son las cochinichas con escudo. A cada que se ve en las fotos son, en realidad, los escudos formados por las cochinichas. Estas empiezan a formar ese escudo cuando son ninfas. Después del primero instas, después que salen del well, aún están en el primer estado. caminan un poco, encuentran un local de fixación en la planta, se fijan ahí, y empiezan a producir el escudo. Y después el bicho pasa toda la vida abajo del escudo, protegido contra los enemigos naturales, o que sea un insecto que puede atacar la cochinicha. Y bien, es esto que ven, entonces, en las fotos, hay varios colores, y acá también hay otros formatos, algunas que parecen más como una poncha. Y en esas fotos, acá ve en realidad la cochinicha. Sí, después que se levanta el escudo, el escudo se desprende del cuerpo de la cochinicha, no está pegado, la cochinicha se separa, y ese escudo es producido por un conjunto de glándulas que produce una sustancia que sirve como un cemento que cola las carcas, las excrementas, la muda de la cochinicha, que queda todo eso pegado en ese escudo y que queda toda la vida protegiendo la cochinicha. Acá hay unas potinichas que son muy comunes en naranja, en citros, probablemente ya vieron esas potinichas en citros, pero uno no se da cuenta que son insectos en realidad. Y acá hay una otra especie que es la plaga de cicas, y que es una especie asiática que entró en Estados Unidos y que viene dañando las plantas de chá, las zicas de chá, que llegan a morir en decorrencia de la alimentación de esa cochinicha. Porque el ataque es tan grande y no hay enemigos naturales, no hay depredadores que hagan el control de la cochinicha, entonces la planta llega a morir por el ataque. Bueno, acá solo mostrando un poco el ciclo de vida de una cochinicha de esa familia, que es muy similar a las otras familias en realidad. Entonces la indra va a poder un huevo, y el huevo va a poder una ninfa de primer insta, que nosotros llamamos de crawler, porque camina, el único, el estafio, que el bicho más camina. Después del crawler va a empezar a formar entonces el escudo, en este caso, hace la primera muda, forma el segundo escudo, y después hace la tercera muda, y ahí ya se desarrolló en una hembra adulta. Hasta acá son iguales, pero después el mátio va a hacer un camino un poco diferente, porque hace un escudo un poco diferente, porque el tamaño del cuerpo, el estilo del cuerpo del mátio es diferente de la hembra, entonces el escudo también es diferente del escudo de la hembra. Bueno, acá una otra familia, que sería la celda cócide, donde están los chantitos blancos, y acá dos espécies muy comunes en Uruguay, el plano cócico cítrico, y el ceudo cócico longespino, que son las espécies que están en todas las ornamentales, en la caja, en los viveiros, también son plagas agrícolas, están en los cítricos, en la manzana, están con todas estas plantas. Son llamados de chantitos blancos justamente por esta cera harinosa que producen, parece como una harina, y se queda toda, la planta se queda cubierta por esta cera harinosa, donde están. Acá otros ejemplos de chantitos blancos, los huevos se quedan dentro de los sacos, que es lo que ven acá en esta foto, que son en realidad filamentos de cera, que se quedan como un algodón, y dentro, entre los filamentos, la hembra pone los huevos. Acá una otra especie muy común en Uruguay, que sería fenacocos peruvianos, una especie de plaga de la santarita, una especie que fue descrita en realidad en Perú, pero después solo empezó a causar daños en el mundo cuando llegó a España, y hizo grandes problemas en santaritas, ya está acá en Uruguay también. Y acá una otra especie que, si ustedes tienen malvón en casa, quizá viran, porque muchas veces está asociado a los malvones, y forman grandes poblaciones que cobren la gran mayoría de las hojas de la planta. Bueno, la tercera familia sería coxide, que serían las cotinichas, son conocidas como cotinichas blandas, porque cuando son ninfas, antes de empezar a poner los huevos, tienen el cuerpo bien blando y no tienen ceras que cubren el cuerpo normalmente, el cuerpo. Pero después que empiezan a poner los huevos se quedan más convexas, y por debajo del cuerpo de la hembra se llenan de huevos, y bien, por eso se ve normalmente bien arredondadas y bien convexas, que sería todo el cuerpo de la hembra en realidad y los huevos se quedan todos a barcos protegidos. Bueno, acá una especie bien común en Uruguay, está por 18 de julio en varias plantas, en los plátanos y dentura, también es otra planta bien utilizada como ornamentales que también está bien atacada por los seroplastes. Y en ese caso, lo que tiene de diferencia es que la cotinicha produce una gran cantidad de cera, esta cera es una cera blanda, una cera bien húmeda que protege el cuerpo de la cotinicha que se queda abajo. Acá se ve entonces las hembras con las ninfas, y las ninfas parecen estas estrellitas que se quedan todas en las hojas, bien característico, bien fácil de encontrar. Una otra especie muy común sería protopulbinaria periformis que ocorre en Laurel, si se mira al invés de las hojas de Laurel, normalmente se encuentra esa cotinicha, una cotinicha bien común acá en Uruguay también, tiene ese formato como más piriforme de pera. Una otra especie muy común en ornamentales pero también como plaga agrícola y también en cannabis es cóccix de perido una planta que es una cotinicha cosmopolita, o sea, está en todo el mundo y causa danos en un montón de plantas. Y acá sólo mostrando más o menos el ciclo de vida de una cotinicha de esa familia, cóccix de. Las hembras entonces van a quedarse en ese formato más convexo cuando están adultas, por debajo del cuerpo de la hembra van a poner en algunos casos más de 5.000 huevos, de los huevos salen las cotinichas chiquitas que nosotros llamamos de crawlers que caminan, entonces van a buscar algún lugar en la planta para se alimentar, muchas veces van para las hojas, pero después mientras se desarrollan y mientras el tiempo pasa, va llegando más cerca del otoño y el flujo de sávia empieza a bajar y la cotinicha entiende que va a llegar el invierno, las hojas van a caer, entonces migran para las jamas y ahí las jamas se quedan hasta la próxima primavera, verano donde van a poner los huevos. Bueno, acá una otra familia que tiene una importancia en la familia monoflébide que tiene esta cotinicha que se llama Iséria por Chassi, una cotinicha que tiene una importancia histórica en lo que se refiere al control biológico porque fue el primer insecto donde se aplicó el control biológico en el mundo, una cotinicha que está muy común en las plantas que están cerca de la rambla, esas fundamentales que están plantadas en macetones de hormigón cerca de la rambla están muchas veces llenas de 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 también es un ejemplo de un insecto que es hermafrodita, o sea, no necesita el macho para reproducirse, la hembra tiene la capacidad de reproducirse los los eh 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 tiene la capacidad de reproducirse solo por hermafroditismo. Un otro ejemplo de cotinicha de esta familia que es muy interesante que está acá en Uruguay es neocoelostema xerophila es una cotinicha que ataca las fabáceas las acáceas principalmente eh están bien distribuídas acá en la región acá en Montevideo en el botánico en algunas plantas que tienen ese problema en en salse, melilla también fueron encontradas árboles con esa cotinicha lo que hacen esas cotinichas la hembra pone los huevos que la hembra es esa naranja que ustedes ven acá en la mano ella pone los huevos en la cáscara del tronco y ahí salen los crawlers que van fijarse en el tronco y van a hacer esos quistes que ustedes ven en esa segunda foto ese quiste es bien duro bien esclerotizado es una resina que se queda bien dura que protege el cuerpo de la cotinicha que está abajo va a pasar todo el año alimentándose de la planta y en algún momento salen entonces las hembras adultas que van popular con los machos y van a poner los huevos lo que tiene esa cotinicha interesante además del lecho que hace un quiste bien duro que se queda para fuera de la planta es que produce un tubito largo ceroso que en la punta de ese tubito elimina libera esa sustancia azucarada que nosotros llamamos de mielicicha y las abejas utilizan esa mielicicha para producción del mel bueno acá una última familia que voy nombrar la familia kéridi que es la misma familia de la cotinicha que es usada para hacer laca y es una cotinicha que también está muy distribuida acá en Uruguay en varias militacias como Guabishu Arashan Palo Tiempo y mismo Guachavo pero no Guachavo del país pero sí brasileño y lo que pasa es que la población de esa cotinicha es muy muy grande y llega a matar la planta esa cotinicha todavía no tiene un nombre porque es un género nuevo nosotros estamos trabajando en la descripción de la especie del género y probablemente vamos nombrarla como neotacardiella pero todavía no hay un nombre no hay un control no se conoce mucho sobre esa cotinicha acá en Uruguay acá las ninfas después que entonces salen acá se ven dos hembras adultas abajo y de esas hembras adultas entonces salen los crawlers los crawlers caminan por la planta y en algún determinado momento se fijan para la y empiezan a alimentarse después de eso no van caminar más no van salir de esa de esa rama van pasar toda la vida ahí agarrados a esa rama bueno acá hablamos sobre algunas otras características de los patinichos que la reproducción normalmente es sexual o sea en la mayoría de las especies ocurre un macho pero en algunos casos ocurre la partenofénesis las especies que nosotros conocemos más son las especies plagas que son exóticas que vinieron de otros países y esas especies justamente tienen la capacidad de se reproducir por parte de los patenofénesis entonces muchas veces no necesitan los machos son normalmente ovíparas o sea ponen huevos y acá se ven en las fotos algunas que ponen huevos en los obstáculos algunos de nosotros como yo dije otras que ponen huevos en los obstáculos que son más como bolsas y por dentro de esa bolsa están los huevos otras que ponen que se quedan con los huevos abajo del cuerpo de la hembra y otras que ponen los huevos abajo de los escudos acá entonces solo mostrando lo que yo dije que son llamados de crawlers que son los estádios caminadores estos entonces salen y son el primer estádio que sale del huevo entonces los crawlers tienen una gran capacidad de dispersión tienen las patas bien desarrachadas se dispersan por toda la planta se dispersan de una planta a otra a través de pájaros o de otros insectos más grandes pueden también volar con el vento no porque tienen alas no tienen alas pero con el vento suben a la parte más alta de la planta y se desprenden de la planta y así van con el vento por largas distancias y pueden pasar muchos días sin alimentarse como más de una semana sin alimentarse porque justamente están buscando un punto ideal de la planta donde van fijarse y van a pasar toda la vida algunas veces lo que pasa en plantas ornamentales es que nosotros tenemos las plantas en casa y de repente surgen cochinichas y muchas veces pueden venir en la foropa pueden venir con los calzados pueden venir con nosotros para dentro de casa y ahí dentro de casa camino encuentran una planta y empiezan a se desarrachar Bueno, acá un otro ejemplo de dispersión de las cochinichas es a través de las hormigas porque las hormigas tienen una asociación muy próxima muy cercana con las cochinichas eso por la mielesicia esa sustancia azucarada que produce entonces lo que pasa es que las cochinichas evolucionaron junto con las cochinichas las hormigas evolucionaron con las cochinichas formaron esta asociación donde uno depende del otro en algunos casos como este de la foto esta hormiga con alas acá que ven está llevando una cochinicha en la mandíbula en el momento del vuelo oficial lo que hacen es cuando estas hormigas cuando salen del hormigueiro y van volar para copular con un macho ya llevan una cochinicha que van utilizar para formar un nuevo hormigueiro porque necesitan esta cochinicha para la producción de la mielesicia que es la sustancia azucarada que van alimentarse entonces van a buscar un local en el suelo para formar un nuevo hormigueiro donde existan raíces de plantas que sirven para la alimentación de la cochinicha entonces llevan esas cochinichas junto y forman juntas un nuevo hormigueiro entonces muchas especies hacen eso llevan las cochinichas y están muy asociadas con las cochinichas y hacen la dispersión de las cochinichas en el campo mismo en campos frutales como peral bit manzana que tienen problemas con cochinichas las hormigas son responsables por la dispersión bueno acá entonces se ve las hormigas se alimentan de la mielesicia se puede ver la mielesicia acá con las cochinichas con las hormigas y también abejas espas también pueden se alimentar de esas sustancias azucarar eso ocurre porque las cochinichas se alimentan todo el tiempo del floema o del chilema de la savia que normalmente es pobre en nutrientes entonces lo que hacen es quedarse alimentando todo el tiempo se quedan como casi 24 horas alimentándose de la savia y filtrando el contenido más nutritivo y lo que no es muy nutritivo lo que es en exceso sería la agua y el azúcar son liberados por el lano de la cochinichas y esta sustancia es lo que nosotros llamamos de mielesicia y es lo que es utilizada por las hormigas en su alimentación bueno acá algunos ejemplos de abejas que utilizan la la mielesicia como fonte para producción del miel del mielato en realidad se llaman y en algunos países en realidad se comercializa ese mielato que viene de cochinichas en regiones donde en invierno muchas veces no hay no hay flores y la única fonte de 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 azúcar para las las abertas sería la mielesicia bueno acá hablando sobre los señales que nosotros podemos utilizar para encontrar las cochinichas en las plantas uno sería la presencia de la mielesicia porque la planta se queda toda pegajosa donde están donde hay cochinichas otro sería la presencia de hormigas que vienen a través buscar esa mielesicia y otro sería la presencia de fumagina la fumagina sería ese hongo negro que ustedes ven arriba de las hojas y ese hongo en realidad no hace daños para la planta no ataca la planta pero se desarrocha en la mielesicia utiliza la mielesicia como substrato para desarrocharse y lo que pasa es que como produce una capa negra que se queda arriba de las hojas impide la fotosíntesis de la planta entonces por eso identifica la planta de una forma indirecta acá mostran otros daños que las potiniches pueden causar a las plantas como inyectan toxinas que son utilizadas para quebrar las defensas las sustancias de defensa de la planta y por eso ocasionan manchas ocasionan retorcimiento de las hojas las hojas que no están torcidas por las toxinas también pueden inyectar virus para las plantas en algunos casos cuando son muchos potiniches pueden llegar a matar a las plantas y bueno por último hablando un poco sobre el control el control puede ser cultural el principal sería evitar que entren potiniches en las plantas entonces la primera recomendación de control sería comprar plantas sanas no comprar plantas que tengan algún señal de potinicha como mielesicha como fumagina no exceder con la fertilización nitrogenada porque el nitrógeno en realidad aumenta la nutrición el contenido nutritivo de la salvia entonces todo el nitrófito en exceso que la planta no utiliza va para la salvia y eso ya está comprobado que aumenta el tamaño y el número de huervos que ponen las hembras entonces o sea cuanto más fertilización nitrogenada más potiniches pueden aparecer también se recomienda el mantenimiento de los enemigos naturales esto más para los productores para los que tienen jardines que sería mantener flores en realidad en el jardín porque las flores son utilizadas por los enemigos naturales que son esos insectos que se alimentan de otros insectos que hacen el control entonces mantener esas flores sirve como un alimento para los parasitoides para los sanantones para todos los insectos en realidad se alimentan pueden ser alimentar de néctar entonces mantener esas flores es interesante también recomienda aislar las plantas infestadas y hacer la poda en algunos casos cuando hay mucha potinicha lo mejor sería hacer la poda bueno acá hablando sobre el control biológico el control biológico es ejercido por los enemigos naturales que son en el caso de las potinichas principalmente parasitoides y parasitoides son pequeñas avispas que ponen huevos dentro de la potinicha la larva de la avispa se desarrolla dentro de la potinicha mata la potinicha y hace el control porque una potinicha que podría poner como 2000 huevos es controlada por una avispa y así disminuye mucho el potencial de daño de la potinicha bueno acá ustedes venían algunos ejemplos de parasitoides acá algunos otros ejemplos los parasitoides poniendo huevos en diferentes grupos de potinicha lo que va a pasar es que esta potinicha va a transformarse en lo que nosotros llamamos de múmias que son en realidad como un capucho endurecido dentro está se desarrollando el parasitoide y acá ustedes ven el parasitoide se alimentando de la mielicicha también puede se alimentar de la mielicicha y de la potinicha bueno después que el parasitoide ya hizo su control ya se desarrolló ya completó su ciclo de vida va a salir del cuerpo de la potinicha y ustedes van a ver estas potinichas como agujeros cuando tienen esos agujeros significan que ya fueron controlados por los enemigos naturales y acá en esta imagen abajo se ve el ciclo de un parasitoide la hembra va a poner un muero en la potinicha se desarrollan las larvas que pueden ser muchas larvas en algunos casos acá en esta foto se ve que fueron parasitas que salieron de una potinicha salieron varios parasitoides después las larvas se transforman en pupas y por fin sale el insecto adulto del cuerpo muerto de la potinicha bueno acá mostrando un depredador que sería un San Antonio que se llama Cryptolemus monstroide las fotos centrales son los San Antonio adultos las dos primeras serían las larvas del San Antonio y acá en la última foto se ve la diferencia entre una larva de San Antonio y una potinicha mucha gente confunde el San Antonio con los potinichas y mata los San Antonio pensando que son potinichas en realidad pero no son son enemigos naturales que son atraídos por la planta porque el San Antonio siente el olor de la potinicha pone sus huevos ahí y las larvas entonces desarrachan esa planta comiendo todo que tiene de potinicha en algunos países en algunos países ya son comercializados pero no acá en Uruguay todavía hay una empresa que tiene interés en producir este San Antonio pero todavía no hay una producción y lo que pasa es que el San Antonio produce una gran cantidad de ceras en el cuerpo en el cuerpo la larva y esas ceras son utilizadas para engañar las hormigas que protegen las potinichas la cera tiene la misma composición de la cera de una potinicha entonces la hormiga que está en la planta muchas veces normalmente protege las potinichas todos los insectos que se acercan son atacados por las hormigas pero este San Antonio no es atacado porque las hormigas pensan entienden que es una potinicha también bueno acá otros ejemplos de San Antonio algunos producen esas ceras que parecen cotinichas otros no y hay una gran diversidad de San Antonio que se alimentan casi que exclusivamente de cotinichas acá un otro depredador que sería un crisopidio un crisópido que son neurópteros en realidad de la familia crisópida o la familia hemeróbrida que ustedes quizás ya vieron que son atraídos por la luz entran en casa a veces y son también enemigos naturales de cotinichas esa silla está en producción acá en Uruguay principalmente para productores agrícolas pero para todos los que quieran comprarse pueden bueno por último el control químico el control químico no es muy recomendado para el control de cotinicha porque a largo plazo no funciona bien primero por las barreras de las propias cotinichas los cotinichas normalmente están en lugares bien escondidos de la planta son lugares de difícil acceso de la pulverización con insecticida normalmente se meten algunas veces en las raíces otras veces abajo de cascaritas en el tronco entre las hojas y ahí se quedan protegidas también porque el control químico acaba matando los enemigos naturales y eso a largo plazo hace un desequilibrio ecológico y las cotinichas pueden volver sin los enemigos naturales y causar muchos más danos y también porque ocurre en varios casos de resistencia a insecticidas porque nosotros ya utilizamos mucho los insecticidas arriba de estas especies principales de plagas y ya están de cierta forma resistentes un sustituto al control químico sería el aceite de nin que es lo que más se usa en jardines y en casas el nin es eficiente para el control de crawlers de los estadios chiquititos o sea para hacer el control no sirve intentar controlar una hembra adulta pero sí quizá una cotinicha bien chiquita en los primeros días cuando se ve esas cotinichas caminando en la hoja en la planta ese sería el momento de utilizar el nin y ahí sí hace un control si está bien si ese producto tiene una buena calidad lo que pasa con el nin es que muchas veces no viene de buena calidad y no se sabe la cantidad de producto activo que tiene dentro del producto entonces por eso no hace un buen control pero es una opción que sí está diluido a un porcento para el control de los caos bueno una otra recomendación sería limpiar las hojas con una tela húmeda con agua y jabón o pulverizar la planta con detergente neutro a un porcento y eso porque las cotinichas tienen un 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 tegumento blando y ese tegumento blando en realidad tiene una capa de cera que es muy importante para mantener la protección contra la desecación del cuerpo de la cotinicha cuando nosotros utilizamos jabón o detergente rompimos con esa capa de cera y el cuerpo de la cotinicha se queda más expuesto y la cotinicha muere por deshidratación entonces una opción de control más casero sería la utilización de detergente neutro a un porcento pulverizado directamente en las plantas eso hay necesidad de de se controlar de repetir varias veces a cada 15 días más o menos una vez por semana y mirar bien y limpiar las hojas de las plantas sería la recomendación más ideal para el control de las cotinichas bueno si es eso si si tiene alguna duda muchas gracias por ver que gracias gracias muy interesante podemos matarlas nos atacan si hay alguna alguna consulta alguna duda muy interesante les felicito me encantó muchas en el patio de casa interesante dos consultas a ver Ana María las puedes escribir ahí al chat y las vamos compartiendo este que cuáles son tus consultas porque a ver uno cuánto dura el ciclo de la cochinilla larva adulto y si los san antonios en invierno en la ciudad se concentran en rincones porque le pasó una amiga en su apartamento en piso alto si bueno el ciclo depende de la especie de la cochinilla algunas como por ejemplo esta que yo dije que están en todo el desierto de julio en los platanos esta cochinilla lleva más de un año todo el ciclo es un ciclo muy largo pero otras como estas que están más en casa en los viveiros que son los chanjitos blancos esta normalmente tiene un ciclo dependiendo de la cochinilla 30, 40, 50 días un ciclo mucho más corto y sobre los san antonios si algunas especies no es la especie que controla la cochinilla pero es una especie que controla principalmente áfilos esta se mete dentro de casa en el invierno porque invierno hacen como emiten una feromona que atrae otros san antonios se quedan juntos forman un grupo de san antonios y ahí se quedan hibernando todo el invierno puede pasar muchas gracias si no hay ninguna otra consulta por aquí vamos cerrando si no el material está virtualmente no presencial había bastante gente conectada por ahí nada está acá en Uruguay sí 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 está acá en Uruguay por lo que entendí nunca fue hecho liberación acá en Uruguay pero se liberó cerca en Argentina y en Brasil y probablemente vinieron solas redes muchas gracias vamos cerrando te agradezco Víctor es muy interesante todo y luego la charla va a estar colgada en el canal de YouTube del museo y ahí la van a poder volver a ver todas las veces que sean necesarias y que quieran gracias gracias muchas gracias